Los aliados de hoy, los comunistas, los socialistas, demócratas cristianos y todos los partidos políticos, de izquierda, de centro y también los que se sumaron de la derecha necesitamos hoy día mantener la unidad, cueste lo que cueste ¿Y por qué? ¿Y por qué la necesitamos, compañeros? Porque hoy día le hemos dado una derrota electoral a Pinochet pero no le hemos brindado una derrota política cabal La derrota política cabal se la vamos a brindar el día que seamos capaces de hacerlo renunciar anticipadamente y tener elecciones libres en este país anticipadamente y al menor plazo, compañeros Señor Alejandro Navarro Brain ¿Juráis o prometéis guardar la constitución política de la República? ¿Deseempeñar fiel y lealmente el cargo que os ha confiado la Nación? ¿Consultar en el ejercicio de vuestras funciones sus verdaderos intereses según el dictamen de vuestra conciencia? ¿Guardar sigilo acerca de lo que se trata en sesiones secretas? ¿Y respetar y acatar las decisiones de la Comisión de Ética y Transparencia del Senado? Sí, prometo, por una nueva constitución Nueva constitución ahora Nueva constitución ahora, no más AFP Nueva constitución ahora Nueva constitución ahora Nueva constitución ahora Nueva constitución, como lo hemos dicho que es el segundo compromiso de la Presidenta Bachelet que lo vamos a cumplir igual que Patagonia sin represa y no más AFP por lo cual estamos luchando a diario Nueva constitución ahora Nueva constitución ahora No más AFP Nueva constitución ahora Nueva constitución ahora Patagonia sin represa Nueva constitución ahora 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 Y los vamos a seguir acompañando en todas las luchas que sean necesarias He dicho, señor Presidente Patagonia sin represa Nueva constitución ahora No más AFP Nueva constitución ahora ¡Ahora!